En una gran operación policial se logró detener a 20 miembros de la organización criminal Los Asiáticos dedicados a la usurpación y tráfico de terrenos en los distritos de Cañete, Mala y Asia, al sur de Lima. Esta organización, presuntamente liderada por Walter Pelayo Baltasar Gaspar, secretario general de sindicato de construcción civil de la zona, es además integrada por dos policías. El suboficial de primera, Rená Escolke Lizana Enrique, y el suboficial de segunda, Renzo Guillermo Rodríguez Curcio, según información proporcionada por la policía. A esta banda, que también era integrada por tres mujeres, se les incautó dos motos lineales, un vehículo de 13.500 soles, además de 1.100 dólares americanos. Walter Pelayo Baltasar Gaspar, además fue denunciado el 30 de junio de este año por amenazar de muerte a su prefecto de la provincia de Cañete, en plena plaza de armas. Además, se les indica como uno de los principales traficantes de terrenos de Lima y Balnearios. La policía trasladó a los 20 detenidos hasta la comisaría de Asia, donde permanecerán hasta la mañana de este miércoles, cuando sean llevados hasta la sede central de la Derinkri. El operativo estuvo a cargo del grupo Génesis de la División de Protección de Obras Civiles.